Cucaron más cara, di que fue No me tienes cuenta la pared Y de una vez, y de dos, y de tres Otra vez, llegamos atrás Cucatón, cucarón, cucatón Cucaron más, cucatón, cucarón más Otra vez, otra Cucaron más cara, di que fue No me tienes cuenta la pared Cucaron más cara, di que fue Otra vez, otra, otra, otra Otra, otra, otra vez Cucaron más cara, di que fue No me tienes cuenta la pared No me tienes cuenta la pared Y de una vez, una vez Y de una vez, una vez Cucatón, cucarón, cucarón Cucarón más, cucatón, cucarón Cucarón más cara, di que fue Cucarón más cara, di que fue Cucarón más cara, di que fue Cucarón más cara, di que fue